Te mostraré la ciencia de cómo funcionan realmente las células. Y tendrás más conocimiento que la mayoría de los médicos en el mundo hoy en día, porque todavía creen en los genes. Cada célula en tu cuerpo tiene un voltaje negativo en el interior y un voltaje positivo en el exterior. Cada célula viva es una batería. Cada célula tiene alrededor de un voltio y cuatro décimas, no demasiado. 50 billones de células en el cuerpo, multiplicadas por un voltio y cuatro décimas, son 700 billones de voltios de electricidad en tu cuerpo en este momento. Y con entrenamiento y meditación, puedes enfocar esta energía llamada Chi y puedes usar esa energía para sanar. Con ese voltaje, las personas pueden autoinflamarse. Cada función en tu cuerpo ya está presente en cada célula. Así que donde tienes un órgano en tu cuerpo, la célula tiene un órgano nulo, lo que significa un órgano en miniatura. Los libros de texto hablan de que el núcleo es igual al cerebro. El núcleo no es el cerebro. El núcleo es la gonada. El núcleo no controla la célula. El núcleo es la reproducción de las partes. Entonces, si estás muerto y aún tienes tu cuerpo de proteínas, ¿qué falta? La señal. Entonces, cuando una señal se une a una proteína, ¿qué le pasa a la proteína? Se mueve. Hace comportamiento. Si estás sano, tu comportamiento es bueno, pero si tienes una enfermedad, el comportamiento no es correcto. ¿Qué puede causar enfermedad? Solo hay dos cosas. O la proteína es mala o la señal es mala. Las personas con proteínas defectuosas las obtuvieron de defectos de nacimiento. Porque si naciste con genes defectuosos y los genes hacen la proteína, entonces la proteína es defectuosa. Pero menos del 5% de la población tiene defectos de nacimiento. Eso significa que el 95% de las personas deberían tener una existencia feliz y saludable. Pero si eras una de las personas sanas y ahora estás enfermo, ¿qué causaría el problema? Solo hay tres formas de estropear la señal. Uno, traumatismo. Si me caigo del escenario y me lastimo la espalda, la señal se interfiere. Dos, toxinas. Si la química no es buena dentro del cuerpo, la señal no puede pasar. Ambas interfieren con la propagación de la señal. Pero la tercera es el pensamiento. No hay nada mal en el cuerpo. Simplemente está enviando la señal equivocada en el momento equivocado. Entonces, si cambias tu pensamiento, puedes cambiar la biología. Y esto, la mente, es la causa principal de enfermedad en nuestro planeta hoy en día. ¿Cuál es el nombre del interruptor que controla tu biología? La percepción. ¿Y por qué es importante? Es que eres tú y como ves el mundo lo que controla la biología. Nos han dado desinformación cuando la gente dice que un gen se enciende y un gen se apaga. Suena como si los genes tomaran decisiones. Aquí está la simple verdad. Un gen es un plano. El gen no controla. El gen nunca está encendido o apagado. El gen se lee o no se lee. ¿Y qué crees que controla la señal? La percepción. No eres víctima de tus genes porque controlas tus genes. Un plano genético usando control epigenético puede crear 30,000 proteínas diferentes a partir de un plano. Así que puedes tener buenos genes y luego, a través del control epigenético, crear cáncer, diabetes. Y no tiene nada que ver con los genes, sino con el control epigenético. Devuelve la responsabilidad de tu salud a ti y no eres la víctima de tus genes. Sin embargo, todos los días los medios de comunicación aún te dicen que los genes controlan esto y los genes controlan aquello. Y luego la gente se pone nerviosa por los genes que hay en su familia. Y como dijo Greg Braden antes, si buscas la enfermedad, puedes crearla a través de la epigenética. Ahora parece que aproximadamente el 95% del cáncer no es debido a genes mutantes, sino debido al control epigenético. Y puede transmitirse de padres a hijos, como los genes. Pero la diferencia es que puedes cambiar tu epigenética en cualquier momento. Si cambias tu percepción, cambias la lectura de tus genes. Si alguien te dice que vas a tener una enfermedad y tú lo crees, entonces puedes crear la enfermedad. Así que cuando te miras a ti mismo, no eres una entidad única, sino una comunidad de 50 billones de células. Pero es importante entender la palabra comunidad. Cada célula es inteligente. Pero cuando están en una comunidad, renuncian a su inteligencia personal y responden a la voz central en esa comunidad. Que una célula debe seguir lo que es la voz central. Y si la voz central dice morir, las células morirán. La voz central es la mente. Hay señales del entorno, del entorno interno y externo, el cerebro. La función del cerebro es percibir las señales, y luego interpretar esas señales, y luego enviar la información a las células para controlar el comportamiento y la genética. Entonces, la función del cerebro es la percepción, y de eso se crea la mente. Ahora hemos oído hablar de algo llamado el efecto placebo, ¿verdad? El efecto placebo es cuando tienes un pensamiento muy positivo de que algo puede curarte, incluso si es una píldora de azúcar. Pero crees que es el medicamento real. Entonces, puedes curarte con eso. Así que la píldora no te curó. Fue el pensamiento lo que te curó. Las estadísticas revelan que un tercio de todas las curaciones médicas, incluyendo la cirugía, son resultados del efecto placebo. Y esto es lo que la medicina no te dice. Que hay pensamiento negativo y se llama efecto nocebo. Y en el mismo poder que el pensamiento positivo puede curarte, el pensamiento negativo puede matarte. El punto es que el pensamiento negativo puede crear todos los efectos de la quimioterapia. Ahora piensa en esto. Si un médico te dice que tienes una enfermedad, o te dice que te vas a morir, y tú crees al médico porque es el profesional, la creencia te dará una enfermedad y puede causarte la muerte. Entonces, la creencia se convierte en una parte importante de la medicina. Ahora muchos de ustedes han oído hablar del medicamento Prozac. Cada año, te gastan miles de millones de dólares en comprar Prozac. Y aquí hay una sorpresa. El Prozac no es mejor que una píldora de azúcar. Así que es un medicamento placebo. Y sin embargo, las personas que lo toman creen tanto en el medicamento que los hace sentir mejor. Así que, si crees que algo es bueno para ti, lo será. Y si crees que es perjudicial para ti, será malo. Entonces, la pregunta es, si somos tan capaces de estar saludables y jóvenes, ¿por qué nos enfermamos? Y una de las razones más importantes es el estrés. La función de las hormonas del estrés es tomar la energía del cuerpo y hacerla correr y luchar. Las hormonas del estrés apagarán las funciones de las cosas que no serán necesarias en la lucha o la huida. Uno de los usos más importantes de la energía en el cuerpo es el sistema inmunológico. Las hormonas del estrés apagan el sistema inmunológico. Y la importancia es que cada uno de ustedes en este momento está infectado con casi todas las enfermedades que los humanos tienen en este momento. Si tomo una muestra de sangre, les mostraré que todos tienen virus, bacterias y parásitos. Y podrías decir, bueno, si estoy infectado, ¿por qué no estoy enfermo? Porque si tu sistema inmunológico está funcionando correctamente, suprimirá estos parásitos y gérmenes. Pero en el momento en que comienzas a apagar el sistema inmunológico, entonces estos organismos comienzan a crecer nuevamente. Así que la idea de que contraes una enfermedad no es realmente cierta. Ya tienes la enfermedad. Y los médicos, metamédicos, llaman a estos gérmenes y parásitos organismos oportunistas. Entonces, si estás bajo estrés y apagas el sistema inmunológico, entonces les das a estos organismos la oportunidad de hacer la enfermedad. Y sin embargo, cuando tenemos algunas de estas enfermedades, vamos al médico y nos dan medicamentos para matar los gérmenes y las bacterias. Bueno, esto es muy útil si la enfermedad está avanzando muy rápidamente. Pero ese no era el problema en primer lugar. El problema fue el estrés que apagó el sistema inmunológico. Así que para sanar, está bien tratar la enfermedad, pero también tratar el estrés.